Hola, soy Adriana Guzmán y nos encontramos en la zona UB para saber cómo les fue a los chavos en su examen y también para ver si tienen otra opción de universidad, por ejemplo, la Universidad de Jalapa. Daniel Mota Domínguez. ¿Para qué carrera presentaste? Para publicidad. ¿Para qué carrera presentaste? Informática y artes, música. ¿Para qué carrera presentaste? Lengua inglesa. ¿Cuál es tu nombre? Patricia. ¿Cómo te fue en el examen? Pues... yo creo que bien. Bueno, pensé que me iba a ir mal, pero me sentí tranquila. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Juárez. ¿Para qué carrera presentaste? Para música. ¿Y cómo te fue en el examen? Bien, bastante bien. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Dulce María Díaz Maneces. ¿Para qué carrera presentaste? Para contaduría pública. ¿Y cómo te fue en el examen? Bien, está fácil. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo. ¿Para qué carrera presentaste? Para administración. ¿Y cómo te fue en el examen? Pues... yo siento que bien. ¿Cuál es tu nombre? Luis Guillermo. ¿Para qué carrera presentaste? Arquitectura. ¿Cómo te fue? Pues yo siento que bien. ¿Cuál es tu nombre? Marcela. ¿Para qué carrera presentaste? Para antropología. ¿Y cómo te fue en el examen? Pues bien. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Giovanni. ¿Para qué carrera presentaste? Químico, farmacéutico, biólogo. ¿Cómo te fue en el examen? Pues bien. ¿Cuáles son sus nombres? Omar. Fausto. ¿Y para qué carrera presentaron? Química clínica. Medicina. ¿Cómo les fue en el examen? Pues bien. O sea, no estaba muy difícil, pero pues matemáticas quita mucho tiempo. ¿Y a ti, Omar? Igual, la verdad estaba sencillo el examen, pero pues sí, se me complicó con el tiempo. Me faltaban ocho preguntas, pero sí lo sentí fácil. Ya conocimos la opinión de los chavos y acerca de lo que quieren estudiar. Y bueno, les deseamos mucho éxito y ya saben que la Ux los espera. ¿Por qué están haciendo esto o qué? Porque estamos regalando amor. ¿Pero por qué? ¿Cuál es? Pues estamos felices. ¿Cuál es la finalidad? Pues dar lo mejor que tenemos de nosotros que es amor. ¿Y de dónde salió la idea? Sale de nuestro corazón, así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!